La función de esta noche es la obra que presentamos de Descarada, que es de Federico Roca, un autor uruguayo y habla sobre problemáticas de las mujeres, que ante circunstancias de la vida es muy real, es muy actual, que pierden sus laburos y se reinventan, es reinventarse las mujeres y transformarse a través de las dificultades y salir siempre airosas, así que de eso se trata la temática. Bien, ¿cómo se eligió esta temática? ¿La conformaron, la eligieron entre un equipo? ¿Hay un grupo detrás de todo esto? Sí, bueno, nosotros somos el grupo de Sopo, yo vengo como invitada del grupo y esta obra nosotros la elegimos, primero va a ser una lectura, una lectura grupal, elegimos la obra siempre de mujeres, siempre nuestro grupo se caracteriza por el humor y por esto de reivindicar a la mujer, entonces, bueno, nos gustó la obra, primero se hizo en el 2017 con la dirección de Cristina Pañanelli y ahora que me sumaron a mí en este elenco con la puesta y dirección de Alejo Di Giorgi. Sí, bueno, esta puesta renovada, como decía Graciela, habla de la resiliencia de la mujer, como ante todas las dificultades trata de salir adelante, con situaciones bastante disparatadas, que la verdad que siempre el humor es... Es lo que nos caracteriza, el grupo Sopo hace humor desde hace más de 25 años y todas nuestras puestas en escena son todas, el eje es el humor, así que bueno, estamos también con Mujeres que Maman Demasiada, que también le hicimos acá, tenemos también, hemos hecho Damas y hemos hecho Sexo Sentido, así que son todas obras que realmente nos gusta y bueno, y la problemática generalmente de mujeres, que habla de mujeres, pero los varones vienen y también la pasan de 10 porque también, juntos a la par, digamos, siempre los hombres están juntos a la par nuestra. Si bien hablabas de diversas situaciones que viven las mujeres, pero también entendemos que los artistas deben meterse dentro del personaje. Y sí, 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 los personajes tienen un color distinto a lo que somos nosotros y bueno, ahí está el trabajo del actor permanentemente para poder llegar a transmitir desde ese rol, desde ese rol que toca dentro de la obra, poder transmitir desde el lugar que el autor pretende transmitir, llegar a la gente. Y la verdad que, bueno, ese es el trabajo previo que hacemos nosotros para poder demostrar el tema de poder salir adelante a pesar de todas las dificultades y darle cada una su color al personaje. Así que está bueno, está bueno el trabajo, es muy variado. Y bueno, también quiero aclarar que las otras actrices son Silvia Paredes, Noris Hummeler y Mónica Mántaras, la dirección de Alejo de Giorgi. En sonido está Gaby Palomeque, que nos acompaña, hoy no pudo venir, pero bueno, ese es el grupo que nos movemos cuando viajamos o cuando estamos en Santa Fe. Así que bueno, espero que vengan, que vengan, que las van a pasar muy bien, es una hora muy divertida. Que vengan, que solo es para reír y disfrutar.